... ...pues cuando estuve montando la exposición... ...y ver en la proyección... ...ver pasar las mil portadas que llevo en estos 30 años... ...ves pasar tu vida... ...delante de tu ojo... ...con imágenes ¿no?... ...vas recordando sitios en los que estuviste... ...personas que conociste... ...bueno la verdad que la experiencia... ...muy positiva. Es difícil seleccionar entre mil imágenes... ...54 o 42 para la exposición... ...y la cuestión era intentar combinar... ...tanto la parte artística... ...como la popularidad de la noticia... ...ha sido difícil a veces seleccionar... ...algunas noticias que han sido trágicas... ...y sobre todo... ...basándonos también en la experiencia que él ha tenido... ...él ha vivido cada una de las historias... ...de una manera diferente... ...y se ha intentado reflejar aquí... ...tanto su experiencia... ...como la experiencia de los protagonistas de la noticia... ...como la parte artística de la fotografía... ...la combinación pues ha sido... ...difícil de llevar a cabo... ...pero fácil porque tiene un buen ojo... ...entrenado de editor gráfico. Se entiende la exposición mucho mejor... ...viendo el catálogo... ...hay muchas fotografías que a lo mejor no te dicen nada... ...pero cuando lees la historia de esa fotografía... ...pues ya te hace que pensar ¿no?... ...entonces el catálogo sí es importante. ¡Gracias! Gracias.